Llegamos a los hechos más relevantes en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Hechos de destaque en el ámbito policial en este viernes son Operacional 1, Seccional 2, Hurto en Finca. Fue denunciado ayer el hurto de dinero en efectivo y un teléfono celular marca Xiaomi Redmi 5 de color gris, perpetrado en horas de la madrugada en una finca ubicada en Calle Cuaró. No fueron constatados daños ni forzamientos. Oficina de Ayudantía, Departamento de Prensa y Relaciones Públicas comunicado a la población. Se informa a la población que en el marco de las actividades que se realizarán en todo el país los días 2 y 3 de octubre, en torno al Día del Patrimonio denominado José Enrique Rodó, Las Ideas Cambian el Mundo, la Jefatura de Policía de Artigas estará con sus puertas abiertas al público de 10 a 12 y de 15 a 17 horas.